Hola a todas, todos, todes. Yo soy Amaru Benítez, yo soy bisexual, mi pronombre es él. Yo soy de origen campesino, migrante y militante popular por los derechos de todas las personas. Hoy quiero hablarles sobre la lucha TLGB en el ámbito rural en Paraguay. Este video es parte de la campaña que está realizando TEDIC en el marco de la memoria TLGB y Q+, de Paraguay. La discriminación hacia las personas TLGB y Q+, no es algo que se hace solamente en espacios urbanos, sino también en espacios rurales. En ese sentido, allí la lucha es doble, porque hablamos de la lucha por la tierra, la lucha por la reforma agraria y al mismo tiempo por la lucha de la liberación de nuestra sexualidad y nuestras identidades de la lacerada de discriminación que vivimos en todos los territorios. La lucha TLGB y Q+, también es la lucha campesina, y entender esto es un desafío porque se trata de tender un puente entre dos experiencias que generalmente se piensan separadas, pero no lo son, porque la diversidad existe y resiste en todas partes. Ahí en la ocupación y ahí en la chacra existe diversidad. Lo que buscamos es un mundo más equitativo en todos los ámbitos de nuestra vida, de forma colectiva. Un mundo donde todas las personas seamos igualmente importantes y aceptadas. La realidad de las personas TLGB y Q+, en el campo es compleja, porque nos enfrentamos no solo a la discriminación hacia nuestras identidades y hacia nuestra sexualidad, sino también somos discriminados por nuestra condición socioeconómica y nuestro vínculo con la tierra. En ese sentido, los intereses del agronegocio en el campo también se respaldan en gran medida en la cultura de la heteronorma y son respaldadas por la complicidad del Estado. No podemos permitir que los discursos de odio y conservadores nos dividan. La lucha por los derechos humanos y por la diversidad es una lucha de todas, todos y todos, en el campo y la ciudad. La lucha por un Paraguay más justo e inclusivo es colectiva.